Con la presencia de niños, niñas y vecinos, la empresa privada y el municipio de Quito inauguraron el primer parque vial de la ciudad. El espacio está ubicado en el sector de las cuadras, en el sur de la urbe. Creo que juntos somos más fuertes, yo creo que unidos le damos una muestra, no solamente a la ciudad, sino al país, de que la inversión privada con la inversión pública se pueden complementar. Este va a ser para nosotros el año de los parques, vamos a tener intervención en 544 parques. Este sería una suerte de 545 parques, uno más. Donde el sector público y el sector privado, es decir, el municipio de Quito y Centro Sur, están desarrollando el primer parque vial de la ciudad de Quito. Este espacio recreacional también servirá para capacitaciones sobre educación y concientización vial. Este proyecto busca reducir los índices de accidentabilidad y mortalidad de transeúntes y de personas a bordo de bicicletas. El antes es el que todos nosotros necesitamos, el antes que yo cuando tenga un chico que va a sacar la licencia a los 16, 18 años, 16 con permisos, y a los 18 ya es un ciudadano, sepa que se pone o usa el cinturón de seguridad, no porque la gente lo obliga, sino usa porque eso va a salvar su vida. Las autoridades aseguran que las cifras en cuanto a las personas afectadas por siniestralidad de tránsito son alarmantes. Más allá de 2.452 personas quedaron con heridas, no vamos a hablar de las personas que fallecieron. El parque simula lo que son avenidas, tiene señaléticas de tránsito y estará abierto al público en general. Tenemos espacio verde para que la gente pueda venir a hacer deporte, juegos infantiles, pero es como que el centro es esta especie de escuela de capacitación vial, para que la gente sepa las señales de tránsito, la señalética, tenga el respeto a los pasos cebra. Señorita ciclista, recuerde que usted tiene que avanzar por su lado derecho, apegado a lo que es la acera, y no se olvide de utilizar los implementos de seguridad. Perfecto, muchas gracias, señor agente. Recuerden también que siempre hay que utilizar todos los implementos de seguridad. Aquí en este parque, tanto estudiantes, jóvenes y adultos podrán aprender educación vial. La empresa privada ha rehabilitado ocho parques en Quito y sectores aledaños en los últimos meses. Nosotros seguimos involucrados en todos los proyectos que entregamos en el mes de diciembre, y en este estamos involucrados por un año en el cuidado. El espacio recreativo se levanta en una extensión de 5 mil metros cuadrados y beneficiará a 50 mil personas del sur quiteño.